Investigación detallada sobre la historia militar. Comencemos. A continuación, te presento los principales periodos históricos, sus conflictos característicos, las tácticas empleadas y las armas utilizadas. Antigüedad, 4000 a.C. 476 d.C. Conflictos, guerras tribales, lucha por recursos, territorio y dominio, expansiones imperiales, construcción de grandes imperios como el egipcio, asirio, versa y romano. Guerras religiosas, conflictos entre diferentes religiones y cultos. Trácticas, formaciones con patras, falanges griegas, legiones romanas, caballería ligera y pesada, utilizada para ataques rápidos y como fuerza de choque. Aserios, uso de máquinas de guerra para tomar ciudades fortificadas. Emboscadas y prácticas de guerrilla, empleadas por fuerzas más pequeñas y móviles. Armas, armas blancas, espadas, lanzas, hachas, masas. Armas a distancia, arcos, ondas, armaduras, de cuero, bronce y hierro para proteger a los combatientes. Edad media, 476 mil 492 d.C. Conflictos, cruzadas, expediciones militares cristianas para recuperar tierra santa. Guerras feudales, conflictos entre señores feudales por tierras y poder. Guerras de religión, conflictos entre católicos y protestantes. Trácticas, feudalismo, sistema social basado en la lealtad entre señores y vasallos. Caballería pesada, la fuerza principal en el campo de batalla. Aserios, uso de catapultas, mangoneles y torres de aserio. Torneos, eventos para entrenar a los caballeros y demostrar habilidades. Armas, armas blancas, espadas, hachas, masas, alabardas. Armaduras, complejas armaduras de placas para proteger a los caballeros. Armas de aserio, catapultas, mangoneles, trabuquetes. Edad moderna, 1492-1789 d.C. Conflictos, guerras religiosas, conflictos entre católicos y protestantes. Guerras coloniales, lucha por el control de territorios en América y Asia. Guerras de sucesión, conflictos por el derecho a heredar un trono. Trácticas, formación de ejércitos nacionales, grandes ejércitos permanentes. Uso de la artillería, cañones y morteros para romper defensas. Maniobras tácticas más complejas, flanqueos, emboscadas. Armas, armas de fuego, arcabuses, mosquetes, cañones. Pólvora, revolucionó la guerra al permitir atacar a distancia. Edad contemporánea, 1789 presente. Conflictos, revoluciones, cambios radicales en los sistemas políticos y sociales. Guerras napoleónicas, conflictos liderados por Napoleón Bonaparte. Guerras mundiales, conflictos globales que involucraron a muchas naciones. Guerra fría, confrontación ideológica entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Conflictos regionales, guerras civiles, guerras de independencia, terrorismo. Trácticas, guerra de trincheras, primera guerra mundial. Blitzkrieg, guerra de movimiento rápida y decisiva. Guerra aérea estratégica, ataques a objetivos industriales y civiles. Guerra nuclear, amenaza de destrucción masiva. Guerra asimétrica, conflictos entre fuerzas convencionales y grupos irregulares. Armas, ametralladoras, tranques, aviones, bombas, armas químicas y biológicas, armas nucleares, misiles, drones. Evolución de la guerra. A lo largo de la historia, la guerra ha evolucionado de forma constante, impulsada por avances tecnológicos, cambios sociales y políticos. Las tácticas y armas han cambiado drásticamente, desde las formaciones compactas de la antigüedad hasta las guerras modernas caracterizadas por la movilidad, la tecnología y la destrucción masiva. Factores clave en la evolución militar. Innovación tecnológica. Desarrollo de nuevas armas y sistemas de comunicación. Organización social y política. Formación de estados-nación. Cambios ideológicos. Geografía. El terreno y los recursos naturales influyen en las estrategias militares. Geografía, geografía y mapas militares. Un análisis conciso. Geografía. Estudio de la tierra. La geografía es la ciencia que estudia la superficie terrestre, sus fenómenos físicos, biológicos y sociales, así como las relaciones entre el ser humano y su entorno. Ramas. Se divide en geografía física, relieves, clima, aguas y geografía humana, población, economía, cultura. Importancia. Es fundamental para entender los procesos naturales, planificar el desarrollo y tomar decisiones informadas. Cartografía. Representación gráfica. La cartografía es la ciencia y el arte de representar la tierra o partes de ella sobre una superficie plana, mediante mapas. Elementos. Los mapas incluyen escalas, símbolos, coordenadas y leyendas para representar la realidad geográfica. Tipos. Existen diversos tipos de mapas, como topográficos, temáticos, náuticos, etc. Cada uno con un propósito específico. Mapas militares. Herramienta esencial. Los mapas militares son representaciones detalladas de un terreno, diseñados específicamente para uso militar. Características. Incluyen información sobre elevaciones, vegetación, vías de comunicación, puntos de interés militar y otros elementos relevantes para las operaciones militares. Usos. Se utilizan para planificar operaciones, evaluar el terreno, orientarse y tomar decisiones tácticas. Origen e historia. Antiguos mapas. Las primeras representaciones cartográficas se remontan a la antigüedad, con mapas rudimentarios utilizados para navegación y planificación de rutas. Evolución. La cartografía ha evolucionado a lo largo de la historia, con avances en técnicas de medición y representación. Mapas militares. Los mapas militares han sido fundamentales en la historia de las guerras, desde la antigüedad hasta la actualidad. Cipos de mapas militares. Fotográficos. Muestran el relieve, hidrografía, vegetación y otros elementos naturales y artificiales del terreno. Situacionales. Representan la situación práctica en un momento dado, mostrando la ubicación de las fuerzas propias y enemigas. Especializados. Existen mapas especializados para diferentes tipos de operaciones, como mapas de navegación aérea, mapas de combate urbano, etc. Aplicaciones. Planificación y operaciones. Investigación detallada sobre la historia militar. Para planificar y ejecutar operaciones militares, desde el nivel estratégico hasta el táctico. Inteligencia. Se utilizan para recopilar y analizar información sobre el terreno y el enemigo. Navegación. Sirven para orientarse y desplazarse en el terreno. Comunicación. Facilitan la comunicación entre los diferentes niveles de mando. Geografía y cartografía en la guerra. Asterisco terreno como factor decisivo. La geografía del terreno influye en las estrategias militares, desde la elección de los campos de batalla hasta la logística. Cartografía y victoria. La calidad de los mapas y la capacidad de interpretarlos correctamente pueden marcar la diferencia entre la victoria y la derrota. En resumen, la geografía, la cartografía y los mapas militares están estrechamente relacionados. Los mapas militares, como herramientas especializadas, proporcionan información vital para las operaciones militares, mientras que la geografía y la cartografía ofrecen el marco conceptual para entender el entorno en el que se desarrollan estas operaciones. ¡Gracias!